Si hubiera evitado muy antes ya, el año pasado hubo igual una riada así, se lo llevó todo el defensivo, se lo dobló ya. Fuimos a la alcaldía con algunos vecinos de aquí que se hemos organizado, el alcalde nos dijo que sí iba a hacer construir, pero nada, no ha hecho ni una gestión para aquí, para Tupisa. Y no solo nos hizo poner los defensivos que se cayeron, lo hizo levantar, pero más pequeñito. Y cuando llegó esta riada, Toito estaba rebalsando, por encima pasaba el río de los defensivos. Y se lo empezó a comer abajo, Toito se lo llevó ya. Y ahora allá arriba, no sé de qué gestión, de qué alcaldes, han hecho un defensivo que está apuntando directo a estas casas. O sea, el río ha venido directo a comérselo aquí. O sea, no hemos podido hacer nada ya con ese defensivo más. El alcalde nos dijo que iba a destinar aquí para hacer los defensivos, no ha puesto nada, ni una gota de dinero, no ha puesto todo, ¿dónde se habrá ido? Cuando llegó el presidente tampoco estaba aquí. Llegaron, tenían ayuda de bonos.